Estoy tan feliz de que te unas al club Wow, nunca dije que me iba Oh wow, Sayori, ¿quién es tu amigo? Nuestro flamante nuevo miembro Asumiendo que tome una decisión Esta es Mónica Yuri Hinatsuki Y ya me conoces a mí Eres bienvenido, te gustan los libros Deja la vergüenza atrás Vamos a ayudarte Tómate en un cupcake, porque trajiste un chico Escribir poemas que no te de pena Pronto será el festival Puedes hacer pasteles O hacer carteles Parece que a casa solo iré Quizá amistad, quizá algo más A la tonta vecina nunca va a amar Nunca seré su chica ideal Hey, Sayori no te ves muy bien Un día difícil hoy es Diría que te ves muy sola Desearía hacerla reír Y que como antes todo vuelva a ir Es algo deprimida y es así Así que no me gustaría que se cuelgue de ti Solo Mónica 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 ¿Sabes? Estoy muy feliz de que tú unas al club ¿Qué acaba de pasar contigo? ¿Quién? Creo que no conozco a nadie llamado así El manga es lo que amo No quiero ni un reclamo La escritura es otro nivel Quizá pueda prestarte Este va a entusiasmarte ¿Qué estabas tratando de ver? Leamos una novela Han visto escribir Mejor hablemos de mí He estudiado piano Y canto soprano Y no puedo no pensar en ti No puedo evitar tan a pluma de estar Como este amor no deja de avanzar Se siente tan filoso Va a explotar Hey Hay algo que debes saber Nunca vi a Yuritán Está La Bien Y algo Sudorosa Y rápido Está bien De tu hermoso rostro Me enamoré Perdón si corto algo muy importante Pero ese sentimiento No lo permitiré Solo Mónica Ya adivinas Lo sabes ya Natsuki también Ahora voy a borrar No es necesario Poemas o de Solo que tú A mí Hey Nadie se va a interponer Así que quiero que me mires Y digas Que me amas Juntos a la eternidad Es lo que ganes Solo Móncerás Y siento el trauma Que te pude causar Pero eso ya no importa Porque conmigo estás Por siempre 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 Pues miren Quien se apareció por aquí Sayori Todavía estás en el club Claro Si soy la presidenta No es Sayori Y eres tu amiga Nuestro flamante nuevo miembro Asumiendo que tomó una decisión Pues creo que esta vez lo hice ¿Por qué no te nos unes? Estaba a punto de mostrar a Natsuki Mi novela favorita Hey Es como si me gustara Entonces ¿Tienes algo que hacer luego de esto? Supongo que caminar a casa Acompañando a mi amiga Sayori Solo 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 Sayori Gracias por ver el video.